Me enteré de esas cosas de la vida, me enteré por una nota que sacó Univision, yo me hubiera imaginado que sin censura íbamos a tener la exclusiva de la familia Unzueta, pero bueno, las cosas de la vida. Me enteré por Univision del caso de Ireri Unzueta, hija de Martín Unzueta y de Rosy Carrasco, a quien le fue negado la renovación de DACA. ¿Será por su activismo pro-inmigrante, por su activismo pro-reforma migratoria o de plano es un peligro para esta nación por ser una preocupación de seguridad pública? A esta activista le han negado su renovación a DACA. Y le agradezco a Ireri que nos tome la llamada esta mañana para hablar sin censura. Ireri, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Oye, Ireri, cuéntame, ¿molesta? ¿Qué es lo que te queda después de esto que ocurre? Bueno, pues para mí la importancia de hacer esto público, de que me negaron la renovación, es para que la gente sepa que esto puede pasar, ¿verdad? Y para mandar el mensaje de que no hay que dejarnos que USCIS y el Departamento de Seguridad Nacional no pueden hacer lo que quieran con los miembros de nuestra comunidad, particularmente cuando tiene que ver con estar luchando por los derechos de las personas inmigrantes. Entonces, para mí es eso más que nada. Ustedes han, desde tu trinchera, Ireri, junto con muchos jóvenes, han gritado indocumentados y sin miedo. Y pareciera que no son los más cómodos para el gobierno del presidente Barack Obama. ¿Tú crees que tu activismo en estas campañas, en estas desobediencias civiles, en esto que no le ha caído bien al gobierno del presidente Barack Obama, haya influido en que te hayan negado la renovación de DACA? Bueno, lo que yo sé es que cuando al final nos llegó la respuesta de por qué habían denado la solicitud, ellos nombraron las acciones en las que fui parte y dijeron que por esas razones ellos tenían preocupaciones acerca de la seguridad. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué te mencionaron en la carta? Mencionaron algunos de los cargos que nos habían tratado de oponer la policía. Más que nada era de bloquear el tráfico, cosas así. Ninguno de estos cargos fue substantiated. Todos, o sea, no tengo ninguna convicción por las acciones. Todos fueron desestimados en su momento, ¿no? Ajá. Entonces, no entendemos por qué ellos tomaron eso como un pretexto, ¿verdad? Eso es lo que es más que nada un pretexto para tratar de negar algo a lo cual, un derecho a lo cual hemos ganado, ¿verdad? Las autoridades de inmigración han señalado, Ireri, que por cierto, haciendo referencia a lo que estás mencionando, que ha sido arrestada cinco veces entre 2009 y 2013 por desobediencia civil, resistencia al arresto y obstrucción del tránsito, entre ellas una detención en 2010 en las oficinas del Capitolio en Washington, D.C. ¿Este es un pretexto represor del gobierno del presidente Barack Obama contra aquellos activistas como tú que alzan la voz por los que no tienen voz? Bueno, más una corrección, solo he sido arrestada cuatro veces por las acciones, el 2009 fue un ticket por algo separado. Pero para mí, si el gobierno del presidente Barack Obama deja que esto continúe, ¿verdad? Porque al final ellos son los que tienen la dirección del Departamento de Seguridad Nacional y del departamento como USCIS, ¿verdad? Entonces, al dejar que esto siga ocurriendo, ellos están maltratando los derechos de las personas, no los míos, y de cualquier otra persona a la que le pase. ¿Es represión del gobierno de Estados Unidos contra aquellos que no son cómodos, contra los activistas como tú? Pues si no cambian su decisión, yo creo que sí, pero por eso estamos tratando de forzarlos a que cambien también. ¿Qué es lo que se está haciendo para forzarlos a que cambien, como dices tú? Bueno, más que nada empezamos la campaña pública recientemente, ¿verdad? Esto ha sido un proceso bastante largo, me la negaron primero el año pasado, y tratamos de investigar por qué, y al recibir la respuesta en marzo dijimos, ok, viendo que claramente es acerca de las acciones que he tomado por los derechos de los inmigrantes, entonces tenemos que ver cómo lo podemos hacer, y esta parte de hacerlo público es como la primera parte. A los activistas en algún momento les he preguntado, creo que a todos, y te lo pregunto a ti, ¿no te sientes frustrada cuando ustedes arriesgan todo y ven muchas veces la apatía de la gente, a la que intentan dar voz, a la que intentan representar? ¿No te frustra el hecho de que te encuentres en esto y muchas personas dirán, ahí está? Te lo juro que va a haber más de uno que va a decir, ahí está, por revoltosa, por lo que tú quieras, se lo he dicho a Martín, muchas veces la gente no aprecia esto, ¿tú has pensado en esa parte? Pues la verdad es que las acciones que yo he tomado las hago por las personas en la comunidad, ya que conozco a las personas en documentos, mis padres, mis amigos, entonces para mí lo que veo son cómo poder apoyarlos a ellos también en hacer que sus derechos sean reconocidos. Entonces yo creo que la gente a veces no ve lo que estamos haciendo, porque a lo mejor todavía no ha tenido esa urgencia, no ha tenido esas experiencias, o se siente como que al organizar no cambiamos las cosas, pero lo que yo he visto es que cuando estamos juntos y organizamos, sí hemos podido cambiar las cosas y para mí es un proceso, ¿verdad? Que la gente se dé cuenta de la importancia de organizar y de no quedarse callados y de hacer cosas aunque a veces tengamos miedo. Entonces para mí la apatía es solo falta de esa experiencia organizativa, ¿verdad? De falta de ver los resultados, porque a veces es difícil, a veces es difícil ver cómo cambian las cosas porque pueden tomar muchos, muchos años, ¿verdad? Y es frustrante ver que todo va tan lento cuando la vida de uno está en un balance, ¿verdad? Donde no sabes exactamente qué va a pasar contigo, pero yo creo que cuando la gente se involucra y ve que sí podemos tener logros muy concretos, entonces van a empezar a como que quitarse esa apatía. Estamos platicando Sin Censura, si nos va sintonizando a través de YouTube, en nuestro canal Sin Censura Media, en todos los lados en donde nos sintonizan alrededor del mundo y a través del 750M en Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana, Iowa, con Ireri Unzueta, tiene 28 años, es activista, hija de dos grandes activistas a quienes respetamos y admiramos y quien ha sido negada, a quien se le negó por parte de las autoridades de inmigración la renovación de DACA por sus arrestos, es lo que le dan como pretexto, sus arrestos en desobediencia civiles, en actos pro-reforma migratoria y en contra de la deportación de nuestra gente. Ireri, tengo entendido que van a presentar una demanda federal contra el Departamento de Seguridad Nacional, ¿es hoy? Sí, es hoy a las 11 de la mañana. ¿En dónde lo van a presentar? Pues vamos a ir al edificio de USAIS a hacer la conferencia de prensa. Ireri, este país va por el mundo hablando de libertad de expresión, hablando de respeto a los derechos de todos. ¿Te sientes de alguna manera defraudada con el gobierno de este país por lo que te está haciendo? Pues yo creo que los gobiernos de por sí del mundo, ¿verdad? Tienen muchos problemas en respetar los derechos de las personas y en de verdad crear justicia. Yo creo que eso viene de las comunidades demandando esos derechos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos tiene una larga trayectoria de comunidades que han sido marginalizadas y que han luchado por sus derechos, a veces hasta perdiendo su vida por esa lucha, ¿verdad? En particular, por ejemplo, las personas de la comunidad afroamericana, a las personas de la comunidad LGBTQ. Entonces, para mí, en lugar de sentir la frustración, lo que prefiero hacer es pensar en esa historia de lucha que han dado las personas y fijarme en esa historia como parte de la historia de un país. El mensaje que está mandando el gobierno de Estados Unidos es que vale más que te quedes callado y nunca te atrevas a hacer desobediencia civil. ¿Tú estás de acuerdo que el mensaje es equivocado si se mantiene esta decisión? Yo creo que el mensaje, ¿verdad?, lo que vamos a tratar nosotros, lo que estamos haciendo es retando ese mensaje porque pensamos que la desobediencia civil y las acciones organizadas han sido lo que han logrado los cambios positivos, ¿verdad? Sin ellas comentaban mis padres que sin las acciones en las que he participado y muchas otras que han participado otras personas no tendríamos la acción diferida, ¿verdad? O sea, no tendríamos algunos de los logros que tenemos ahora. Entonces, yo creo que solo organizando podemos crear esos cambios. Yo sé que la esperanza es lo último que muere, pero ¿has pensado en la posibilidad de regresar a un México que no conoces porque llegaste aquí de siete años, tengo entendido? Pues la verdad es que mi gran ambición es, o parte de mi gran ambición es viajar a través del mundo y poder ver a mis familiares que siguen en México. Y no sé si regresaría permanentemente, pero no creo que regresaría necesariamente en estos momentos porque en estos momentos estoy construyendo mi vida aquí en Chicago. ¿Tu voz crítica está a negociación? O sea, me refiero a si te quedas callada te damos la renovación de DACA o prefieres seguir en la lucha que… o sea, ¿hay alguna flexibilidad de tu parte o has pensado en esa posibilidad de mejor callarte y conseguir los papeles que seguir en el activismo? No, porque para mí una de las cosas muy importantes acerca de hacer esto público, ¿verdad?, es que no le pase a nadie más y que USAIA sepa que no pueden hacer lo que quieren. Para mí eso es como una de las cosas más importantes. Suceda lo que suceda con mi permiso de trabajo. Obviamente me encantaría si me lo dieran otra vez, ¿verdad?, porque pues trabajar es algo que me gusta y trabajar en ciertas cosas de jardinería y con los jóvenes y eso me gusta y a veces se requiere un permiso de trabajo para trabajar en las escuelas. Pero aparte de eso, yo he vivido en Estados Unidos ya por mucho tiempo sin un permiso de trabajo, ¿verdad? Sé cómo sobrevivir, sé cómo seguir creando comunidad, cómo seguir aprendiendo a través de las rutas que yo pueda construir. Entonces, para mí la importancia es que no dejemos que esto le pase a nadie más. Tu mensaje para la gente que nos está escuchando y que tal vez no tenga papeles, pero tenga miedo. Para esas personas que te están escuchando y que dicen, pues si se lo hicieron a ella, ¿para qué abro la boca? No me vaya a pasar a mí. ¿Qué le dices, Iré, Unzueta, con esa autoridad moral que te da formar parte de este movimiento y estar en las entrañas y saber de qué estamos hablando? ¿Qué le dices a la gente? Que a través de mi experiencia lo que yo he aprendido es que uno está más seguro cuando es parte de una comunidad organizada, ¿verdad? Cuando conoces a las personas, cuando puedes conseguir apoyo si es que algo pasa y lo necesitas, porque como personas sin documentos, técnicamente siempre estamos a riesgo de la deportación. No, diga lo que diga a la administración del presidente Obama acerca de que solo están deportando a cierta persona. Todo mundo sin documentos técnicamente está en el riesgo de que lo pongan en proceso de deportación. Entonces, para mí es mejor estar organizado y hacer las cosas en nuestros términos, pudiendo pedir apoyo cuando es necesario y construyendo esas redes de apoyo que son tan críticas para sobrevivir cuando las leyes son hostiles también. Sé que lo sabes y si no lo sabes te lo confirmo. Admiro a tu familia. Me saludas a Martín, a Rosy, a Tania. Nuestra solidaridad con ustedes, Ireri, y estamos al pendiente de tu caso. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Ireri Unzueta recibió una carta de las autoridades de inmigración negándole su renovación de DACA por su activismo, por los arrestos, por desobediencia civil. ¿Y usted se va a quedar callado ante esta arbitrariedad, ante esta decisión? ¿Usted se va a quedar callado después de que estas personas, esta familia sobre todo, ha alzado la voz tantas veces por usted? Hágame el favor, ya sabe. Regreso. Estás escuchando Sin Censura con Vicente.